Funciona mejor con mecánica integral Chelo Racing. Es Andy 1401. Es un honor para mí presentar el presupuesto municipal para el año 2025. Este presupuesto es el resultado de un trabajo exhaustivo que no sólo refleja las obligaciones del gobierno municipal, sino que también pone en el centro nuestras prioridades para las necesidades de cada ciudadano de nuestra querida Bariloche. La metodología para la elaboración de este presupuesto es la novedad. No es una novedad. La incorporación del modelo de orientación y resultado y vinculación entre la planificación y el presupuesto local es una innovación estratégica para que el gobierno municipal... De esto quiero que hable más adelante nuestra Secretaria de Hacienda. Sí, que está acá. Gracias por estar y acompañarme. Hemos puesto fuerte énfasis en las obras y en los servicios públicos como eje central de nuestra gestión. Para nosotros las obras no son sólo una necesidad del presente, sino el legado que debe quedar para las futuras generaciones. Cada calle pavimentada, cada proyecto completado, es parte de este legado que asegurará el desarrollo sostenido y la calidad de vida que todos deseamos para nosotros, pero fundamentalmente para las generaciones que vienen. Cerramos un presupuesto de 114.000 millones. Y este, bueno, lo estoy diciendo genérico sin decimales, ¿no? Pero 114.000 millones. ¿Y en este año, de cuánto fue finalmente y cuánto se ejecutó hasta ahora? Trabajamos con un... nosotros trabajamos para la estimación sobre la ampliación que ya está solicitada al Consejo Deliberante, que todavía tampoco se ha resuelto, que sería una base de 72.000 millones, ¿sí? Estaríamos hablando de un presupuesto para el 2025 del 114.000. ¿Y los salarios qué? ¿Cómo impactan en ese momento? El impacto que nosotros consideramos en el que vemos, digamos, en el total del presupuesto se mantienen los porcentajes que tenemos hoy, rondando el 50% del presupuesto, considerando los recursos propios y los recursos que vienen por la coparticipación. Es un presupuesto, perdón, es un presupuesto... Bueno, vale recalcar que nosotros en el 2024, todas las incorporaciones y las inversiones de capital que se hicieron, compras de maquinaria, se hicieron sin endeudamiento. Hemos trabajado en... que lo digo siempre, ¿no? En que cada persona o cada proveedor, en este caso, que se vincula con la municipalidad, vuelva a tener confianza en el municipio. Entonces, estamos cumpliendo con los pagos. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo este año en no generar deuda y en achicar la deuda que venía, digamos, de gestiones anteriores. Así que el presupuesto este que presentamos, en principio, es sin endeudamiento. Si estamos, dejamos de hecho presentado una posibilidad de generar una asistencia a futuro, pero nosotros, nuestro plan de trabajo para el 2025, de acuerdo a las pautas fijadas por el Intendente, siguen siendo, en principio, sin endeudamiento. Nadie te da más plata que Rapicuotas. Si no te alcanzan tres, ahora podés sacar un préstamo de hasta 4 millones de pesos y no empezás a pagar en 90 días. Escribimos por WhatsApp al 221-600-7274 o acercate a la sucursal de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos. Encontranos en Tarmiento, esquina San Luis y Coronel Godoy E, número 496, Neuquén. Encontranos en Honduras, 1060, Centenario. Encontranos en Oneri, esquina Fañano, Bariloche. General Roca, número 775, Cipolletti. Tucumán, 451, General Roca. Italia, 47, Villa Regina. Nadie te da más plata. No hay motivo para ir a otra financiera. Nosotros sí te lo damos. Sujeto a aprobación crediticia. Promoción valida para clientes con 3 préstamos vigentes.